Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina como parte de la crisis humanitaria que se está desarrollando en Puerto Rico luego del azote del huracán María por la ineficiencia del gobierno de Estados Unidos y sus agencias tales como FEMA, el ejército y otras dependencias donde está actualmente muriendo gente en las calles de Puerto Rico tenemos con nosotros a Berta Duplet, activista comunitaria quien nos va a dialogar sobre este tema Buenos días a Berta, ¿cómo estás? Buenos días Edwin y a la audiencia de información al desnudo Berta, cuéntanos qué está pasando después del huracán con este desarrollo, que se está desarrollando una situación donde cientos de personas ya han muerto según el reporte de la prensa En Puerto Rico nunca ha pasado una catástrofe como la que está ahora y sobre todo no es solamente el huracán María sino también las consecuencias del huracán Irma que aunque no azotó la isla directamente sí tuvo consecuencias de inundaciones y de falta de electricidad pero incluso antes de eso, ya Puerto Rico estaba en una crisis estaba en una crisis por la imposición de la electrometa que ya empezaba a mostrar su furia o sea, con el desempleo, con la retirada de pensiones a los trabajadores y trabajadoras públicas al cierre de escuelas y un gran azote al pueblo trabajador de Puerto Rico o sea, que dentro de ese contexto con un aumento impresionante de la migración por la falta de trabajo en Puerto Rico, la migración hacia Estados Unidos sobre todo la gente más productiva entre las edades de 22 a 44 años productiva en cuestión económica pero también productiva en que son es la generación que nos va a traer y las próximas generaciones Berta, actualmente ya más de 15 días después del huracán aún todavía no hay electricidad no hay agua potable no hay comunicaciones no hay internet la gasolina escasea y estas agencias del gobierno de Estados Unidos que están supuesto a llevar inmediatamente la ayuda hay miles y millones de toneladas en los puertos y aún todavía no se le ha dado ninguna de esas ayudas al pueblo Sí, es cierto lo más importante de esto es que ha sido un desastre natural pero el desastre peor ha sido el desastre creado por los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico y por eso yo estaba mencionando desde antes del huracán lo que se estaba haciendo desmantelando la estructura de Puerto Rico en contra de los trabajadores porque ahora es que vemos las consecuencias de que esa estructura que se necesitaba para recuperar la isla eso es lo que está ausente ahora y es el sistema, por ejemplo que está trabajando no está disociado de los militares es hasta integrante de los militares y es para desmantelar la colonia para entonces estructurarla para beneficios de Estados Unidos por ejemplo tú mencionas la falta de electricidad eso es sumamente importante porque de ahí se está llevando ya ayer por cuarta vez se fue la de CIFI en Centro Américo en el centro hospitalario más importante de la isla pero poco que están funcionando por cierto y ahí vemos la razón de lo que antes cuando se estaba reestructurar tratando de reestructurar Puerto Rico para supuestamente pagar la deuda de los 74 mil millones una de las cosas era retirar el inventario que tenía la autoridad de energía eléctrica pero Puerto Rico es una isla o sea la gasolina que viene tiene que venir por barco y si hay un huracán pues estamos ahora esta es una de las cosas no va a inventarlo para cubrir las necesidades en un tiempo de huracán y esto la UTIE por ejemplo lo había anunciado que si se cortaban esos cultivadores esto es lo que iba a pasar y ese es el producto ahora de lo que está entonces para arreglar esa situación lo que el gobierno y la autoridad de energía eléctrica ha hecho es que ha puesto al cuerpo de ingeniero de Estados Unidos a cargo de la reestructuración bueno ellos no dicen reestructuración ellos dicen para la ayuda para energizar otra vez la agencia pero entonces esta esta cuerpo de ingenieros está contratando compañías privadas de Estados Unidos dejando a los puertorriqueños que hay tanto desempleo no le está dando el dinero Berta Berta según información de la prensa hay un barco de es un hospital donde tienen miles de camas para asistir a la población en este momento o sea que Puerto Rico todos los hospitales caberían dentro de ese barco que está anclado en la bahía de San Juan que inmediatamente o sea como a través de helicópteros pueden traerle a todos los pacientes particularmente los pacientes los niños discapacitados y los pacientes de diálisis para que no se sigan muriendo en nuestros hospitales ¿cómo tú ves eso y qué se está haciendo al respecto? Ese ejemplo Edwin de que no hay la voluntad de ayudar a Puerto Rico con bombos y platillas que estuvo mencionando la llegada del que se llama el US Comfort y tiene capacidad para atender mil personas 200 personas pueden ir diariamente a la sala de emergencia ¿tú sabes cuántas personas se han tratado llegó el 3 de octubre? o sea ya van más de dos semanas más o menos y solamente han atendido a 100 hay una desinformación total total en Puerto Rico la gente no sabe primero que no hay comunicación no hay luz no hay señal de teléfono así que no se sabe la información y el gobierno no da una información que sea consecuente y que ayuden se está diciendo bueno vio este bus y se va a atender pueden atender hasta mil personas pues la gente empezó a llegar y se le decían usted no puede venir necesita un referido o sea que no estaba incluso gente que necesitaba tratamiento de urgencia debido a muerte y no los atendieron solamente han atendido a los que han llegado de algunos hospitales y desde el 3 de octubre no han perdido más de 100 personas creo que ya hay 10 personas ahora mismo en el hospital o sea esto es una una crisis más que una crisis esto es un crimen de esa humanidad porque esto es ilegal incluso hoy ayer salió una una un artículo en el metro titulado frustrado personal del barco hospital porque los pacientes no llegan no llegan o sea por un lado están esos esos trabajadores allí sin hacer nada mientras la gente se está muriendo en nuestro campo porque no hay la voluntad de que se haga una un proceso por donde se lleven los pacientes esto es inaudito es realmente un crimen Berta 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 en tus propias palabras quien es el culpable de esto quien es el culpable la colonia a nosotros por ser colonia no tenemos el poder de decidir quien llega mira ahora mismo Cuba ofreció un hospital móvil con 35 médicos ofreció 4 brigadas de celadores para para reponer la electricidad y que pasa que todos los judíos no lo aceptan México ofreció una brigada de celadores del sindicato mexicano de electricistas para que lleguen mira sin pagar nada el sindicato mexicano iba a pagar todos sus gastos lo único que tenía que pagar Puerto Rico era quizás el almuerzo y el sitio donde quedase que pasa que todos los judíos no lo permiten la esquina ofreció un barco con diésel que se necesita eso ahora es lo más necesitado que pasa que Estados Unidos no se acepta o sea estas son cosas básicas ahora que ayudaría a reponer tanto la cuestión de salud como la cuestión de electricidad y sin embargo Estados Unidos no lo permite pero no lo permite pero tampoco provee la ayuda como el U.S. Comfort que es solamente un barco que está ahí gastando dinero sin darle la ayuda que necesitan los puertorriqueños SEMA por otra o sea SEMA no está los fondos dichosos de SEMA mira no lo están entonces le dice a la gente tiene que llevar tiene que firmar llenar una solicitud que por cierto es en inglés pero aparte de eso llenala por teléfono por email o por la página de web pero mira si no hay teléfono si no hay internet si no hay electricidad como caramba va a hacerlo o sea es como el perro de los telanes entonces ni come ni deja comer Berta Berta let's switch to English our diaspora and all the people that speak English will understand what this humanitarian crisis developing in Puerto Rico can you explain to our diaspora in simple words what you have mentioned in Spanish yeah the problem right now in Puerto Rico is not only a humanitarian crisis it's a criminal human humanitarian crisis humanitarian crisis but it's also a crime against humanity because these are the lack of aid is being done very actively by FEMA by the government of the United States and by the military I'm sorry Alberta Alberta it's been more than 15 days in San Juan is the the comfort which is a a a chip a medical chip that is anchored in San Juan where thousands of patients could go at once and right now after 15 days are people dying in the streets of Puerto Rico particularly the the handicaps in in the people suffering from dialysis can please explain to our audience the situation and you know what's going on because there's no there's still no electricity no portable water no income and no internet all right there is complete in communication around the island and of course the and there is also the danger of epidemia people are drinking from water from the river that I contaminated that's where they take a bath that's where they wash them dishes that's where they wash the clothes and that's what they drink and there is a possibility of leptospirosis which is by the hearing of mice and rats and that is preventable but it has to be treated and there is no drinking water and FEMA which is supposed to bring all this aid is not going into places that most need which is in the central part of the island which is mountains and Bertha also there's plenty other countries international like Venezuela Cuba Mexico and so far so on had offered help to help in this situation can you explain to us a little bit on that level yeah and that underscores the situation of Puerto Rico being a colony and how what is happening now is because of our colonial status because the United States is the one who decides who comes who goes who ships to Puerto Rico for example Mexico has offered the Electrician Union of Mexico offered some workers that are very much needed to establish the distribution of electricity in Puerto Rico and they were doing this free and what happened the United States does know Cuba offered a portable hospital with 35 positions and for the gates of electric electricity workers that was not accepted by the United States Venezuela offered a ship with diesel which is right now very important for the generators that are the only thing that is given some capability of electricity both for personal and for health facilities it was not accepted by the United States and at the same time the United States is not given the aid you mentioned about the ship the ship is the U.S. Comfort which can accommodate 1,000 patients and yet it arrived to be post-Nocan 1 on October 3rd only 100 patients have been attended I think right now there are 10 patients there so there is like 800 personnel of healthcare in the ship that are doing nothing when people are dying in the streets and in the mountains people are burying their loved ones in their backyard because there is no even possibility of taking them to earth you know first one last message what that we have we can we can do in English and Spanish for all those people that are listening to you in cadena nacional de información al desnudo bien importante demandar que se suspenda inmediatamente la ley Jones que es la que impide que vayan otros barcos que no sean de Estados Unidos con personal de Estados Unidos y con estudios de Estados Unidos esa es la ley Jones que nos hace la Marina Mercante más cara y todo y previene que vayan México Cuba Venezuela cualquier otro país a darnos ayuda o sea que se derogue la ley Jones la ley promesa la promesa que nos está asistiendo además que se abran las fronteras que nos dejen que llegue la ayuda y afeman que de la ayuda que están obligados porque esto no es una ayuda no estamos mendigando esto ha sido 119 años de crímenes en contra del pueblo de Puerto Rico o sea lo que demandamos es justicia y reparación en forma ahora mismo de las ayudas que se necesitan de comida de agua de comunicación de electricidad aberta one last message en inglés ok what we need the main demand right now is to repeal both the gold which prevents them from getting any shipment from any country other than the United States and also and also the repeal of the promesa law which is asphyxiation the whole Puerto Rico in many ways and then we want open the borders let anybody who wants to help us there is the promise to open all to open all those containers and now and military and no no militarization because that's another big thing for today to be in militarized Bertha we want to thank you so much for being with us en Información al Desnudo Bertha te queremos dar las gracias por estar compartiendo los micrófonos de Información al Desnudo con todas las salidas para que te escuche en Cadena Nacional de Información